¿Vamos con la mami? ¿Lo vemos juntos? Mira. ¡La mariposa! ¡Y una rana! ¿El brócoli? ¿No le gusta el brócoli? Sí, es de mis favoritos, mami. ¿Y la banana? ¿Y los guisantes? ¿Quién comió ya guisantes? ¿Eh? ¡Bien! ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 en casa, desayunado, estoy haciendo cosas esta mañana y el pelo no estaba entre mis prioridades, así que nada, hoy tengo que dar una clase privada, estoy tranquila pero a la vez nervios no son nervios de nervios, sino nervios de ilusión de que nunca he dado una clase privada y voy a dar una hoy y otra el martes antes de mis clases normales, tengo mucha ilusión así que nada, cafelito y a esperar a que se despierte este niño no, 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 no ya es el día siguiente ayer había haciendo un montón de cosas pero no grabé prácticamente ninguna fuimos a buscar una maleta no la encontramos así que tenemos que ir otra vez en algún momento entre hoy y la semana que viene que ya volamos y ahora me toca darle las gracias al tema por colaborar conmigo en esta parte del vídeo yo casi que la comparo por amazon porque es real que si buscas un producto en una y en otra es el mismo producto pero incluso igual un poco más barato o bastante más barato así que aproveché para pedir cosas para el cumpleaños de noa cosas para halloween cosas para el baby proofing o sea noa no gateaba cuando yo hice este pedido pero yo ya tenía en mente cosas que iba a tener que comprar sí o sí no como para proteger las esquinas de la mesa para que no se dé golpes cosas así ya sabéis que a mí me gusta enseñar las cosas moviéndome por la casa sobre todo porque suelo hacer los hauls después de utilizar las cosas ya os puedo contar si me han ido bien si me han ido mal pues empiezo fuerte con el plato de desayuno de noa lo primero es que mi niño se come hasta lo último que queda en el plato ha salido como su madre come un montón por un lado la cuchara utilizada y por otro lado el tenedor sin utilizar lo he usado mil millones de veces mirad no tiene ni una cosita de óxido nada de nada de nada la goma esta silicona perfecta y llevo dos meses usándolo esto es fácil de agarrar para él pero sigue siendo acero inoxidable para que no sea complicado cuando empiece a querer pinchar o para llevárselo a la boca si estás aprendiendo a comer y encima el plástico que no pincha que no recoge que no sé cuánto como que te traba todavía más la tarea como papá y mamá no como que es real pero tiene el manguito este como para hacer la transición un poco más fácil tengo estos pasos de aquí recién sacados del lavavajillas donde cristal cristal así como ribeteados y podrían ser para tomar una copa para tomar un chupito chupito no pero sí como para tomar alcohol porque son así como fancy pero para las popis con los hielos es como que le da un toque así como si estuvieras bebiendo de un cóctel no realmente el producto estrella de la cocina es este aparatito de aquí realmente lo pedí para pau porque está ahora en un momento en el que bebe café por la mañana pero por la tarde ya no bebe café bebe marcha maravilloso bueno justo de supuesto el que no usa para marcha no es como unas varillas le deja el marcha sin un solo grumo y encima cuando calienta la leche y luego le da con esto hace espumita o sea como si fuera de cafetería no va con pilas lo cual es top porque las pilas siempre son un pelmazo de ir a reciclar de comprar de que si se gastan de que no te has dado cuenta de que no tiene se carga con usb lo tengo guardado aquí y al lado tengo el cablecito para que esté todo pues eso lo dejas pulsado y tiene tres velocidades usamos para el macha y el de las varillas lo uso a veces para mezclarle crema de cacahuete con yogur anoa o frutas derretidas con yogur anoa para hacerle las cosas un poco más divertidas y no todos siempre del mismo sabor otra compra súper práctica ha sido estos papelitos que son cera y se doblan y sirven como si fueran papel film se queda perfectamente son reutilizables no se pueden calentar pero si se pueden lavar en la vajilla al lavar con la esponja en la pila me parece súper práctico y además el estampado es monísimo tengo estos dos y uno que está entre estos dos tamaños que lo tengo usado en la nevera me venía al salón y tengo algunas cosas random primero es no lo veis pero aquí tengo toda esta mesa protegida con esto por si no se da en la cabeza si se da en algún sitio me pedí dos paquetes y es fenomenal porque viene el producto no así y luego viene en pegatina así que conforme vaya creciendo se vaya poniendo de pie vaya caminando y todo iré añadiendo los muebles que son un poco más altos y luego esto es un banner que pone un mes dos meses tres meses hasta los doce meses para poner una foto de cada mes del año y ver cómo ha ido creciendo me parece súper mono pues eso para el cumpleaños tenían diferentes colores y no recuerdo mal yo lo pedí en papel craft como un papel marrón como un cartón y lo tengo aquí en el salón porque todavía no lo he usado pero en su habitación tengo otra monada primera es esta no es una gallina es un gallo o bueno al menos nosotros lo llamamos gallo o sea es que es el típico que te encontrarías en cualquier tienda simona de muñecos está súper apretadito y a mí me gusta ponerlo al lado de la gallinita que ya le compré por otro lado y son como la familia por otro lado está esto que no lo termine nunca de pegar bien porque no sé bien dónde lo quiero poner lo pegue con cinta de esta de carrocero se llame esta cinta de pintor pero es este metro con cara de osito que se pega a la pared trae las pegatinas para pegarlo a la pared lo que pasa que como yo estoy todavía trabajando en cómo voy a diseñar la habitación no lo he terminado de pegar porque parece súper buena idea porque si te mudas no es lo mismo que en las pelis americanas que lo pone en la puerta y luego o te lleva en la puerta o como de llevar la medida esto lo puedes separar y lo pegas en la siguiente casa y tienes todas las medidas de cómo ha ido creciendo es como tela de hule de esta vez que se puede limpiar perfectamente esa no es papel y me parece eso súper fácil de transportar y además súper súper mono con esta orejita ya que estoy en su cuarto tengo que aprovechar para enseñaros esta silla de viaje esto es como súper fácil de tirar incluso en la maleta de mano porque coge que es bastante estable tiene esto aquí como que se pega a la superficie y luego viene con la bandejita para comer para estarse ahí tranquilito para jugar ya me enseñó versiones anteriores de este juguete y cuando lo vi en la web venden todas las versiones pero este es como la versión más avanzada nosotros teníamos versiones anteriores así que pensé que era buena idea para desarrollar más habilidades y aquí buscando la ropa sucia porque se lo he puesto 500 millones de veces tanto que está os lo voy a enseñar manchado no puede ser más real está lleno de mancha me parece súper mono así en rosita y pone spooky vibes que como las vibes del miedo no como de halloween tiene las manos aquí como que es de halloween pero no es súper de halloween en tu cara me parecía súper mono y me encanta cuando no lleva manguitas largas pero bodies así con todas las mollitas de los pies de las piernas al aire y por último sabéis que yo siempre he dicho que no plancho que no me gusta planchar que me parece una pérdida de tiempo que no tengo el tiempo que no sé qué que no sé cuánto me pedí esto como por darme una ayudita por ver si podía planchar más porque sobre todo con camisas cortinas que compro unas cortinas de lino para la habitación de invitados y cosas de no a tipo tiene muchos petitos así de lino del verano no sé qué y siempre estaba los tenía que planchar porque al ser más pequeños salían de la lavadora o de la secadora he hecho es una bola o sea los tirantes como muy retorcidos y así compré esto y mirad cómo están todos los pelitos así para arriba de que no he parado de usarlo o sea me encanta es súper fácil le rellenas esto de agua lo enchufas que no tiene ni botón el botón que tiene aquí es como para que salga el vapor pero nada más enchufarlo ya está encendido súper fácil súper práctico cómodo de apilar en cualquier sitio sea como de guardar yo lo tengo aquí en el despacho de la limpieza de los productos de limpieza de la aspiradora y de las historias y lo uso un montón y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo siento que he hecho un montón de cosas pero que todavía me quedan un montón de cosas que hacer es porque en el fondo de mi mente ya tengo el viaje a españa el viaje a españa en plan preparar las cosas me quiero llevar modelitos que me gusten para no tener que averiguármelas allí lo mismo con no en plan ropa que sota caballo y rey sobre todo porque es invierno y ya cuando lleva súper céspedes o súper abrigos pero si llevas ropa más gorda que en verano así que cierro este vídeo aquí y sigo grabando toda esta semana con mis preparativos para el viaje como dejamos la casa como preparamos las cosas de noa como preparamos las cosas de y toda la historia porque nos vamos nada más y nada menos que casi un mes o sea nos vamos el día 3 y volvemos a finales de noviembre así que hay que dejar todo hecho aquí o sea como todo preparado para la vuelta y la casa bien preparada para estar vacía y luego todo para estar un mes away no como lejos de casa ahora mismo es como que nos da un poco de pereza irnos porque hemos alcanzado una rutina que nos funciona a todos a mí con el trabajo a poco en su trabajo en casa noa con y no sé es como que estamos muy muy a gusto aquí yo tengo muchas ganas de que llegue navidad y preparar eso las primeras navidades de noa así que bueno no me enrollo os dejo todos los links de las cositas que pedí por temo dejadme los comentarios cuál es vuestro favorito y también qué os ha parecido la mini decoración de halloween a estas últimas dos semanas que nos quedan de halloween pero que hayáis disfrutado del vídeo si es así no os olvidéis de suscribiros dejarme un comentario de darme vuestro like que para mí significa un montón millones de gracias por apoyar mi trabajo por aquí os mando un beso es súper grande y nos vemos en el siguiente